Hola, bienvenidos a tu canal informativo Ángel Roxana. Atención, atención mis amigos de las AFP. El retiro de hasta 17.600 nuevos soles de las AFP es un hecho, aunque el Ejecutivo decide interponer una demanda de inconstitucionalidad ante el TC, porque en estos procesos no hay medidas cautelares que frenen la aplicación de la norma. Según los abogados Pedro Grandes y Jorge Liendo. Así es mis amigos, esta es una buena noticia para los que estemos preocupados por nuestros retiros de nuestros fondos. Esta es la información que venimos alcanzando de último momento. Así es. Suscríbete, dale like, comparte esta importante noticia conmigo hasta un siguiente video informativo. Aquí en tu canal Ángel Roxana.